Hola amigos, soy Cosmin de la Viva Valencia. El primer vídeo que hago después del último correo que he mandado sobre las 20 semanas de práctica de Ashtanga Yoga. Y parece que el último correo muchos lo has interpretado que estuve un poco deprimido o un poco así desilusionado de lo que pasa. Y bien, hago este vídeo para contestar a todos los que has tenido la confianza en mí, en todo lo que hago, en mis vídeos, en mis consejos. Y os agradezco de todo mi corazón a vosotros, a los que me seguís en YouTube y en otras redes sociales. Os agradezco de corazón a todos los que me has mandado respuestas muy bonitas después de poner ese correo de las 20 semanas de Ashtanga Yoga de la semana pasada. Pero al final, solo quería compartir con vosotros algo. Como ese trabajo personal que hago, para mí es un trabajo personal de motivar a los demás y hacer todos esos vídeos, de crear todos esos programas para motivar a la gente que practica Ashtanga Yoga. Para mí eso es un trabajo personal. Y si a veces estoy desmotivado, a veces parece que pierdo un poquito mi camino, como por ejemplo la semana pasada. Pero es más una cosa personal que una cosa que las tengo con los demás, ¿sabes? Entonces, como en cualquier otro ejemplo como eso, y os digo eso para explicaros un poco cómo funciona la mente, al menos de mi punto de vista. Entonces, a veces parece que hacemos las cosas para los demás, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer una cosa para que los demás puedan aprovechar la práctica de Ashtanga Yoga. Si hago mis cosas, expectando que la gente se motiva y practica, puedo encontrarme a veces con momentos de desmotivación porque he tenido expectativas. Entonces, siempre está bien recordar que no está bien de tener expectativas cuando hacemos una cosa. Y justamente eso es lo que ha pasado en mi caso, por ejemplo, con esa cosa. Por un momento el ego ha arrancado. Y por un momento me sentí que, sentí que mis expectativas no son en concordancia con lo que estoy experimentando. Pero después, como poco tiempo después me di cuenta, espera un poco, Cosmin. Bueno, pues tú haces esas cosas no para que los demás te agradecen, no para que los demás te mandan sus besos y todo eso. Lo haces para ti. Es una práctica personal, es un desarrollo personal. Entonces, amigos, aunque os agradezco de corazón para sentirme, para mandarme todos vuestros buenos pensamientos, está bien de entender que ese trabajo que hago y comparto con vosotros es un trabajo personal. Lo hago para mí, lo hago porque es mi deber en la vida. Mi deber en la vida es de hacer lo que hago. Soy un profesor de yoga y comparto la práctica y nada más. Y lo voy a hacer toda la vida. Voy a utilizar todos los recursos que tengo para hacerlo. Entonces, es importante para mí, de recordarme siempre de no tener expectativas. Y es importante eso porque a veces pasan como momentos de bajón y si tengo expectativas y que no se cumplen, puedo aparecer como esa, no sé cómo decirlo, no encuentro la palabra en español, pero es que la mayoría de la gente del mundo deja las cosas que les hacen bien o dejan de hacer las cosas que les pueden traer éxito porque no tienen desarrollada la fuerza de mantener las bandas, he hablado de eso antes, las bandas mentales, para seguir más allá. Eso es la diferencia entre una persona que tiene ese poder de mantener la mente enfocada en su meta y de mantener el banda, el cierro interno mental hasta que llega en materializar su meta. Esa es la diferencia entre ellos y una persona que aunque tiene que trabajar. Es que la mayoría de nosotros dejamos que las cosas se van después de poco tiempo de tomar una decisión. Entonces, si yo me desmotivaría porque la gente no me escribe, no me dice cómo se siente después de 10 o 15 semanas de yoga y digo, ah, pues nadie me escribe, pues ya lo voy a dejar. Eso es un ejemplo de no poder estar conmigo mismo en mi camino, de no poder soportar mi papel en ese mundo, de tener expectativas que no son cumplidas y de encontrarme desmotivado y dejar todas las cosas y perderme en el vacío de la mente. Entonces, para poder seguir más allá es un trabajo personal. Entonces, aquí es donde la práctica me ayuda. Me pongo a practicar, me pongo a hacer meditación, me pongo a estar conmigo mismo, observando mi mente y las tendencias que tengo y poco a poco cambiando esas tendencias. Y justamente eso, eso es un ejemplo muy bueno. Me alegro mucho que ha pasado porque ahora lo puedo compartir con vosotros y tal vez vais a poder vosotros entender cómo funciona eso para poder aplicar en vuestra vida. Entonces, si en algún momento sentís que hacéis algo y os dais cuenta que las expectativas no son cumplidas si tenéis la tendencia de bajar la guardia y dejar que ya está, pues no lo hago más, pues hay que pensar dos veces. ¿Por qué? Puede ser que es un momento crucial, muy importante, y si vais a poder sostener el banda interno, el banda mental, y sobrepasar ese momento, pues vais a recoger unos frutos muy importantes de esa práctica que has hecho. Y aunque no pasará eso, pero eso os va a dar motivación y os va a dar más confianza en vosotros mismos. Porque os dais cuenta que igual que pasa por fuera, vosotros estáis en vuestro camino. Entonces, me alegro mucho que eso ha pasado y que no me entendís mal. Hacer las cosas para mí mismo no significa egoísmo, significa el cumplir las leyes del Karma Yoga. Entonces, el Karma Yoga es cumplir tu Karma, agotarla y tratar de no hacer más Karma. Entonces, a través de mis acciones, a través de mis pensamientos, de mis palabras, trato de cumplir mis Karmas y trato de no crear más Karmas. Entonces, todas mis acciones que hago tienen o Karmar una Karma neutral o una Karma positiva, para no atraer después otras Karmas negativas que yo tengo que pagar a largo de mis vidas. Así que eso es el trabajo. Por eso hago lo que hago. Hago todas esas cosas para hacer algo, porque no existe que me quedo sin hacer nada. Eso no existe, eso es una utopía. Si hay alguna utopía en ese mundo es esa, de vivir sin hacer nada. Es que oigo mucha gente diciendo que me gustaría no hacer nada y vivir bien. No existe eso. Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Entonces, al hacer cosas, pues, creamos Karma. Entonces, a veces creamos Karma negativa sin darnos cuenta. Estoy enfadado con alguien y de repente le contesto de una forma así enfadada, pero sin darme cuenta. Solo porque no tengo ganas de hablar más con esa persona. Y le digo, pues, ¿qué quieres? Y la persona me va a decir, bueno, ok, no quiero nada. Pero dentro de su mente no le va a gustar lo que has dicho. Entonces, tú sin querer has atraído algo negativo de esa persona sobre ti. Te has creado un Karma negativo. Hay que, en algún momento en tu vida, pagar para contrabalancear eso. Entonces, en lugar de crear las Karmas negativas, pues, poco a poco trabajas contigo mismo, te observas y cada vez que ocurre una cosa, como por ejemplo, me ha ocurrido a mí, ver que mi mente buscaba expectativas que no fueran cumplidas. Y entonces se ha desmotivado un poco. Ah, mira, pues, ahora es un momento muy bueno de trabajar conmigo mismo. Bueno, entonces, si trabajo conmigo mismo, significa que hago algo para sacarme de ese y hacer cosas positivas, para crear Karmas positivas. Y eso será como una trampolina que me va a ayudar a salir del juego de la mente y seguir más allá en mi camino de una forma positiva, sin cargándome más con cosas que me van a poder traer de nuevo en el mundo del Samsara. Espero que hayan entendido lo que he explicado, porque me parece muy importante compartir eso con vosotros. Y como he dicho, estoy muy agradecido que ha pasado eso, porque así os puedo explicar, como yo siendo el ejemplo, de cómo pasa esa cosa con el Karma. Entonces, es importante estar conectados con nosotros mismos y pensar y observar lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y cómo expresamos eso por fuera. Y a veces, y eso lo hacemos todos, a veces actuamos antes de observar y tomar una decisión inteligente y positiva. Y actuamos de una forma muy instintiva y, bien, creamos Karma, a veces no la mejor, pero es lo que es. Al menos si la creamos que lo aceptamos. Eso también es importante, pues si hago algo y, bien, no estoy muy contento con lo que he hecho, al menos, pues acéptalo y ya está. En el momento que tú aceptas algo, ya está casi cumplido. Como la mitad del cargo se libera, te liberas ya de la mitad del cargo de lo que has creado. Entonces, solo queda la otra mitad y hay que trabajar para borarla. Un ejemplo, por ejemplo, sería las historias de los grandes maestros. A veces, gente con una Karma muy pesada. Me acuerdo siempre aquí de la historia de Milarepa. No estoy un súper budista y tal, pero me acuerdo que, por ejemplo, Milarepa, antes de ser un gran maestro y uno de los pilares del budismo, pues fue una persona muy mala, un criminal o algo así. Entonces, su maestro, sin decirle nada, le daba de construir edificios grandes, casas, y después derrotarlas. Después, sí, derrotarlas, romperlas, arruinarlas, y después construirlas de nuevo, y después de nuevo arruinarlas. Después construir de nuevo. Y él no entendía por qué pasa eso, pero sin decir nada, ha seguido lo que su maestro le ha dicho. Y al final ha entendido que su maestro le ha dado ese trabajo como un modo de pagar por su gran Karma que ha acumulado como criminal. Entonces, al hacer ese trabajo gigante, solo así, pues se ha liberado de su Karma y ha podido transformarse, transcender el antiguo Ego y volverse en ese gran maestro que fue. Entonces, eso pasa con nosotros. A veces creamos, o bien, cargamos nuestro Karma con cosas, y de repente nos pasan otras cosas, que parecen que son, parece que tenemos que hacer unos trabajos que no tenemos ganas que hacer, que a veces es un trabajo muy gigante. Pero en el momento que nos resignamos y aceptamos ese gran trabajo, cualquier sea ese trabajo, da igual, sea lavar platos, o sea, no sé, trabajar algo que está muy sucio, muy fuerte o muy duro, en el momento que aceptamos eso y lo hacemos, pues está bien de entender que eso nos pasa para equilibrar algo dentro de nuestras vidas. Entonces, si nos hemos cargado con mucha Karma negativa, es un buen momento para limpiarla. Así que cada momento que sentís que algo pesado viene en la vida, pues recibirlo con mucho amor y con mucha alegría porque es un buen momento para liberar del Karma negativa que has creado. Entonces, todo lo pesado que me ha venido la semana pasada, que la verdad es que no puedo comentar nada porque no fue algo muy difícil. Solo me encontré con un momento de debilidad. Y entonces, encontrándome con eso, trabajando con eso, me di cuenta de la importancia de tener esos momentos en mi vida, de la importancia de hacer un trabajo como el trabajo que hago ahora. Y no solo que he sobrepasado ese momento, pero aún más me he cargado con tanta alegría, con tanta fuerza, que ahora estoy seguro que todo lo que pasa, pasa porque necesita pasar para que yo me transforme y pueda transcender todo lo que estoy ahora y encontrar algo más allá, más fuerte, más poderoso, que me va a poder ayudar en mi camino hacia la liberación, que es la meta de cualquier yogui, ¿no? Un abrazo a todos. Os agradezco a todos para vuestras buenas palabras. Y os agradezco a todos que al final, después de escribir el mensaje que escribí la semana pasada, al final me han llegado muchos correos de todo el mundo diciéndome, no, Cosmín, que estoy practicando ahí, aunque no te escribo y tal. Pues me alegro mucho que la práctica os sirve. Os agradezco de todo mi corazón. Os pido, por favor, que me mandéis fotos, porque me gustaría poner esas fotos en mi Instagram y compartirlo con el mundo. Y con vuestras historias, si queréis poner solo algo pequeño o una frase que os ha motivado de seguir practicando, o alguna historia pequeña que os ha motivado. Y voy a poder poner una foto con vosotros, vuestra pequeña frase o motivación, vuestro nombre. Y así vamos a crear una gran comunidad y vamos a poder ayudar más y más y más gente que entiende todo lo que es el yoga y ese trabajo grande que hacemos todos para liberarnos, para encontrar más alegría, más paz, más felicidad. Espero que ese vídeo está coherente, porque a veces me he perdido. Pero, ¿por qué no me vienen las palabras? Cuando hacemos, cuando hay que explicar esas cosas en un idioma que no es tuya, a veces es un poco raro de encontrar palabras buenas y a veces invento palabras. Pero espero que has entendido, al menos energéticamente, lo que quiero decir. Os agradezco de nuevo de todo mi corazón y nos vemos a la próxima. Chao, chao amigos, chao.